Los amigos que siguen llegando, la gente que sigue ingresando en esta tremenda pieza, tremenda pieza de cumpleaños, y ahora... Sigue la cumbia, sigue el sabor, ¡ahí ya! ¡Teterete! ¡Lápiz! La china y aquí son ojojitos los chatarreros. ¡Ay! ¡Oh, carajo! ¡Casi me atropelle ese avión! ¡Huancha! Hoy te vi pasar, el brazo otro, tú fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa. Hoy recuerdo los días, vení del conmigo, ya a pesar de todo te llevo, todo de mí. Amor, 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 siento gran dolor, porque yo te vi, con tu nuevo amor. Amor, 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 siento gran dolor, porque yo te vi, con tu nuevo amor. Amor, 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 siento gran dolor, porque yo te vi, con tu nuevo amor. Hoy te vi pasar, el brazo otro, tú fuiste mi amor, tú fuiste mi esposa. Hoy recuerdo los días, hoy recuerdo los días, vení del conmigo, a pesar de todo te llevo, con tu nuevo amor. Amor, 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 siento gran dolor, porque yo te vi, con tu nuevo amor. Hoy recuerdo los días, hoy recuerdo los días, hoy recuerdo los días, vení del conmigo, ya a pesar de todo te llevo, con tu nuevo amor. Hoy recuerdo los días, hoy recuerdo los días, vení del conmigo, ya a pesar de todo te llevo, con tu nuevo amor. Hoy recuerdo los días, vení del conmigo, ya a pesar de todo te llevo, con tu nuevo amor. Hoy recuerdo los días, hoy recuerdo los días, primero recuerdo los días, vení del conmigo, ya a pesar de todo te llevo, con tu nuevo amor. ¡Por ella! ¡Solo por ella! ¡Hijito Chibotano! El niño sube, me borracho y lloro por ella, por ella, por ella La única mujer es la que calma y mi perdón, por ella, por ella Mi hija de la boca, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Como se vio, te necesita el agua, de la única mujer, la que calma y mi perdón, por ella Por ella, por ella, sólo 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 por ella Se irá Buena voz Cristina Obrones Sólo por ella, sólo por ella Feliz cumpleaños de Sacacol ¡Qué buena! La imagen internacional Buena gracia Fabián, el pequeño Sebastián No hay más Sí que le llaman y el solterito ¡Alterito! ¡Mapudo! Yo sufro, me borracho y lloro por ella, por ella, por ella La única mujer es la que calma y mi perdón, por ella, por ella Mi regra que me toca porque yo la conocía Por eso que te necesito que la pico, por si yo te necesito en agua Es la única mujer es la que calma mis penos Por ella, por ella, sólo 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 por ella, ¡aah! Agua que no debe beber Ojitos Déjala correr Pero la heladita La heladita está mandando la tumba ¡Qué buena! Aquí está el elegidor de la cumbia Que hoy está de ¡Cumpleaños! Tranquila, poquita ¡Sí! Para Gaby Canule, 5 y medio Lápiz Vanessa Gracias, Fabiana Y el pequeño Sebastián con cariño ¡Buenos, Juancho! ¡El agüita, lápiz, el agüita! ¡Juancho, la bella luz! ¡Di Romero! ¡Di Romero! ¡Se viene poquito al escenario! ¡Andi Romero! ¡Chino Romero y Casillero! ¡Darwig! ¡Los Penerbos! ¡Piedrita! ¡Alexito Comán y Samuel Lucero! Mi dolor Mi dolor Se separa De la noche No te vio No te vio No me acuerdo Mi solera Se enseña con mi dolor Que me atormenta más ¡Poquita! ¡Puente que soy ti! Ya no puede ser Lo que quería ¡Buen día! Ya no puedo ser Yo te quería Y desde el día mi dolor sigue todavía Al no sentirte, al no sentirte mía Mi dolor sigue pa' grande cuando te veo No te puedo dar Mi soledad sigue con mi dolor Que me entorne en Rafael y San Fernando Cuando pienso en ti Ya no puede ser, no te quería Ya no puede ser, no te quería Y desde el día mi dolor sigue todavía Al no sentirte, al no sentirte mía ¿Hasta cuándo seguiré con mi dolor? Solo Dios me llevará tu traición ¿Hasta cuándo seguiré con mi dolor? Solo Dios me llevará mi ansiado Ya no puede ser, no te quería 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 Vivirá tu traición No sé cuánto seguiré Con mi dolor Yo de Dios Vivirá tu traición Oye que bien Celebrando como debe ser Con su público